Este video se ha vuelto viral en las últimas horas. Es un avión cazador de huracanes que está volando al interior o en los alrededores del impresionante huracán Milton, el que ya se ha descrito como el huracán más poderoso en visitar las costas de los Estados Unidos, la Florida principalmente, en el último siglo. Pero para que sigamos viendo este video, quiero ponerlos en contexto. Así que allá vamos. El video estaba publicado en la cuenta oficial de NOAA. ¿Qué es NOAA? Aquí vamos a leer en la parte de arriba. Dice National Oceanic and Atmosphere Administration Department of Commerce. Esta es una entidad gubernamental. Le pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Dentro de las varias funciones que cumple NOAA, aquí he subrayado algo en Wikipedia que lo quiero leer de manera directa. Dice esta base desempeña un papel importante durante cada temporada de huracanes. Ya que brinda apoyo a los vuelos de la NOAA en ciclones tropicales y sus alrededores para realizar, ojo con esto, investigaciones y pronósticos. Así que queda muy claro que el oficio de NOAA es ayudar al gobierno en general de los Estados Unidos durante la temporada de huracanes, ciclones y todo este tipo de eventos meteorológicos que golpean seriamente las costas de los Estados Unidos cada año. Por eso hablamos de una temporada. Así que ellos ya crearon a NOAA, que se encarga de estar ahí para pronosticar, para prevenir y para investigar. Ahora, el video que tomaron aquí dice NOAA Hurricanes Hunters. Estos son los cazadores de huracanes. Y miren ustedes, si yo entro, es la misma a la que estábamos viendo ahora. El avión que estaban ahorita viendo en el video es el P-3 Orion. Este es el avión que ellos utilizan para sumergirse de manera, creo yo que casi cami, casi dentro de estos impresionantes huracanes. Y hoy lo están haciendo precisamente en este huracán Milton. Entonces, vamos a hablar un poquitico del P-3 Orion. Aquí lo tengo ya listico en Wikipedia. Dice que es un avión que fue diseñado en la década de los 50s, el P-3 Orion. Mírenlo aquí, en esta fotografía. Es un avión hermoso. Es un avión turbohélice. Es un avión de cuatro motores. Y es un avión que ha demostrado ser muy versátil para esta función específica de meterse en una zona donde un avión comercial no debería meterse de ninguna manera. Y es meterse dentro de estas tormentas y estos vientos huracanados que son muy peligrosos para la aviación comercial. Pues este avión lo hace el P-3 Orion. Ahora, algo que me llama la atención de este avión, que repito, fue diseñado en la década de los 50s del siglo pasado, es que este avión es una derivación. Viene del Lockheed L-188 Electra. Entonces, aquí lo tengo. El L-188 Electra de la Lockheed. Una empresa que fue famosísima en el siglo pasado norteamericana. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos el Electra. Así era como lo conocían. El nombre oficial es el L-188. Pero todo el mundo lo conocía como el Electra. Aquí está con la pintura de Baric, la extinta gran aerolínea brasilera. Pero, miren, DHL. Pero lo más increíble es que este avión operó aquí en mi país, en Colombia, con varias aerolíneas. Este es Sam. Sam Colombia es una de las aerolíneas que operó. El L-188 Electra es de pasajeros. Este avión sí era para transporte civil de pasajeros. Pero la NOA consiguió entonces la versión P3 Orion, que como ya saben, es una derivación. Y obviamente le han hecho modificaciones para que se conviertan en cazadores de huracanes. Entonces, ahora sí, con ese contexto volvamos al video. Entonces, miren, ahí tenemos el ala donde se ven los dos motores. Recuerden que son dos motores por ala. Y es impresionante. La visibilidad es mínima. Y además, miren cómo cae la lluvia. Ahora, miren que el avión por dentro no es un avión normal de pasajeros. Es un avión de estudio. O sea, este es un avión de investigaciones. Entonces, está lleno de aparatos, consolas, computadoras. Y los que están a bordo, pues, no son pasajeros cualquiera. Son investigadores. Y miren cómo se mueve el avión. Miren ustedes cómo vuelan cosas por dentro del avión. Personalmente, pienso que en este avión hay demasiadas cosas sueltas. Porque ellos saben a lo que se van a meter. Saben para dónde van. Y hay demasiadas cosas sueltas por ahí que podrían convertirse en misiles muy peligrosos en cualquier momento debido a la turbulencia y a los fuertes vientos que están azotando la aeronave. Entonces, miren ustedes, es el interior del P-3 Orion de la NOA. Ellos están metidos en este momento dentro del huracán Milton. Esto es absolutamente alucinante. Recuerden, hoy que estoy grabando este video, hoy es 9 de octubre, es que toca el huracán Milton. Toca las costas de la Florida. La gente está saliendo de la Florida en masas. Cientos de miles de personas están evacuando muchos distritos y ciudades de la Florida. Y esta gente está volando a los alrededores y se meten un poco dentro también del huracán. Pues no van a ir al ojo del huracán porque ya ahí no sobrevive nadie. Pero sí vuelan por los alrededores y hacen todos sus estudios y todas sus investigaciones. Entonces, es bastante llamativo ver cómo es el avión por dentro y lo que pasa dentro del avión. Una vez más, aquí nos va a mostrar en segundos un poquito la vista por fuera. Otra vez aquí hay otra persona trabajando. Aquí tenemos, mejoró aquí la condición de visibilidad un poco, pero igual es turbio. Hay mucha nubosidad y todo eso. Ahora, aquí mismo, en la página de X de NOA, que es ahí donde ustedes pueden ver que estamos, hay otro video, pero ya esta vez grabado en la cabina y me parece fascinante. Lo primero, recuerden, este es el Electra o esta es la versión P3 Orion, que es un derivado del Lockheed Electra L188. Lo primero que me llama la atención es que, miren, aquí está el piloto y el piloto está todo el tiempo volando el avión de manera manual. Miren cómo se suben y dicen, están pasando turbulencias por ahí. Bueno, una cosa loca. Pero el piloto está volando el avión con sus manos. O sea, hay cero piloto automático. Él tiene el control del avión constantemente y creería yo en mi ignorancia de estos temas de cazadores de huracanes que esa debe ser una obligación, que el avión tiene que ser volado manualmente. No sé, no sé, de pronto eso pueda ser así. Otra cosa que me llama la atención es que hay otro tripulante que está sentado justo en la mitad. Este es el piloto, este es el copiloto, este es el comandante, este es el primer oficial. Y aquí en toda la mitad hay otro sentado que tiene sus manos puestas en las potencias y es el que está administrando los aceleradores del avión. Y esto me llama la atención porque esto no es normal. Lo normal es que el piloto vuela con una mano y con la otra mano tiene los aceleradores. O sea, el piloto tiene el control total de la aeronave. Con una mano vuela el timón, con la otra tienen los aceleradores. Pero en este caso se están metiendo a los huracanes, se están volando alrededor de ellos. Pues el piloto tiene el avión controlado, aquí tengo mi timón, con las dos manos, tiene control. Y hay otro que está solamente manejando aceleradores. Es una locura, una locura, volvemos a poner rápidamente. Entonces miren eso, es una locura. Y aquí está el copiloto listo para entrar en acción si es requerido o si es necesario. Entonces, esto no es un avión muy moderno, ya vieron, de mediados del siglo pasado. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos, a través de esta entidad gubernamental NOAA, pues los está actualizando. O sea, estoy seguro que esto no tiene la misma cabina con las que salían en 1950, no. Los han actualizado, les han colocado aviónicas mucho más modernas, pero igual siguen siendo aviones muy viejos que necesitan de todos estos cuidados para volar. Para mí, esta gente son héroes porque se dedican a investigar, a pronosticar eventos de la naturaleza muy mortales y peligrosos y que gracias al trabajo de esta gente, pues el gobierno de los Estados Unidos puede prevenir a su pueblo, a su gente. Pueden generar planes de evacuación y muchas cosas gracias a lo que esta gente hace. Así que les quería mostrar este video que se ha hecho viral en las últimas horas, los dos que han visto hoy. Y es una locura lo que hace la aviación, salva vidas, la aviación se mete entre huracanes. La aviación es una locura, es uno de los mejores regalos que ha recibido la humanidad. Ahí lo tienen, Noah con el P-3 Orion derivado del Lockheed L-188 Electra, un avión de mediados del siglo pasado que al día de hoy es un héroe. Y por favor, aquí abajo donde son los comentarios, déjenme todos sus comentarios donde ustedes son los protagonistas. No olviden suscribirse, activar la campana y estar atento a todas las nuevas entregas que estén haciendo en los próximos días. Dios me los bendiga y ahí nos vemos.